Bueno y termino pasando, hoy estamos viendo la ceremonia, todo lo que es la antesala de los Oscars, se llaman los Golden Globes, claro, una de las premiaciones más importantes en Estados Unidos que premia tanto al cine como a la televisión. Pero ¿cuál fue el escándalo de todo esto? Claro, Los Angeles Times, uno de los diarios también más prestigiosos del país, hizo toda una investigación y develaron algunos hechos o por lo menos denunciaron corrupción dentro de la organización de los Golden Globes, que estamos hablando de la Asociación de la Prensa Extranjera, que llevó en el año 2021 a que distintos actores, por ejemplo, con Tom Cruise, Scarlett Johansson, Matt Ruffalo, tuvieran que devolver la estatuilla. ¿Qué era lo que denunciaban? Bueno, al momento de elegir actores había algunos hechos de corrupción, había alguna mano por debajo que terminaba de elegir no por el desempeño sino por otras cuestiones. Bueno, ¿qué hicieron? Toda esa denuncia llevó a que la productora terminara vendiendo todo este producto a dos productoras. ¿Cómo se gestionaba? ¿Cuál era la dinámica para poder llevar a cabo el evento? La cadena NBC desembolsaba así 60 millones de dólares, toma, a lo que era la prensa, a la Asociación de la Prensa Extranjera. Es una asociación sin fines de lucro. Lo que hacían era recibir ese dinero y todos los eneros realizar este evento y lo que sobraba destinarlo a causas benéficas. Bueno, esto se terminó. Y porque entendían que acá lucro había. Entonces estas dos productoras que terminaron comprando sí tienen fines lucrativos. Lo que se sabe es la fecha del evento, 7 de enero del 2024, que se va a llevar a cabo. Lo que no se sabe es a través de qué cadena y cómo se va a llevar a cabo. Pero sí es un hecho de que los Golden Globes fueron vendidos.